Hola gente, soy Leiser Tunayevich y esto es Melotomía El día de hoy les traigo una canción que es un himno del rock colombiano Y definitivamente también un himno del rock latinoamericano Estoy hablando de la canción Bolero Falaz de Los Aterciopelados Una banda tremendamente consagrada y con su líder Andrea Echeverry Que además ha dejado una gran marca no solamente dentro del rock Sino siendo una gran representante femenina de este género Sabiendo que en este predominan más los hombres Vamos a ir a la reacción del video pero primero los voy a poner en contexto de este tema La canción pertenece al disco El Dorado de 1995 Otro de los singles conocidos de ese disco también es Florecita Rockera Pero definitivamente es el tema Bolero Falaz el que rompió con todas las fronteras Y se hizo sonar en diferentes rayos y canales de música de Latinoamérica Cuenta Andrea Echeverry y Héctor Huitrago Que ambos son los eternos integrantes de esta banda Treciopelados Que cuando estaban pensando en componer la canción El coro hielo tenía Héctor compuesto Y al pensar en qué agregarle a la canción Andrea Echeverry Le cuenta a Héctor que ya se conocía en guitarra la progresión del género del bolero Un género también latinoamericano nacido en Cuba Y ella al interpretarlo y mostrárselo de paso estaría también dando ese intro de la canción Toda esa parte inicial que solamente es guitarra acústica Luego esa misma progresión ellos la tomarían para hacer las estrofas Y eso daría como resultado un tema basado en el bolero De ahí viene el nombre Bolero Falaz Y la palabra Falaz es porque si bien cuenta una historia de amor y de traición en la canción Luego en el coro y al final de la canción en la que deben recordar que dice la letra Te dije nomás y te cagaste de risa Estos términos que había en la canción y esta forma de componer No eran necesariamente elementos de un bolero Estaba más tirado además al rock Era más irreverente Y por lo mismo sería una falacia decir Que era una canción de bolero o totalmente inspirada en el bolero Por eso es que ellos le llaman a la canción Bolero Falaz Si escuchan la canción entera En ninguna parte mencionan las palabras Bolero Falaz en la composición de la letra Así que eso me parece también una genialidad de parte de ambos integrantes de Atasopelados Personalmente yo no los descubrí con esta canción Yo me acuerdo que de pequeño escuché la canción Baracunata Que era todo un trabalenguas y era buenísimo Probablemente haga un video también sobre esa canción luego Pero Bolero Falaz fue su gran hit Este que le permitió sonar y poderse abrir puertas para tocar en festivales tremendos Y hacerse de un nombre Y hasta el día de hoy yo creo que Atasopelados es la banda más importante de Colombia Ahora sí vamos con la canción Y no olviden suscribirse que de esa manera me ayuda muchísimo para seguir haciendo crecer este canal Ese intro de guitarra Súper reconocible Y ese y dice por cierto Es muy tradicional en diferentes ritmos latinos Cuando los artistas van a interpretar No solamente los artistas reconocidos de repente La gente a veces que se sube a un bus Y que inicia una canción con ese detalle Y Andrea Echeverry ha contado por cierto Que por eso también utilizó ese elemento del Y dice Antes de empezar con todo con la canción en sí No recordaba bien el video la verdad Son como recortes ¿no? Está acompañando definitivamente la trama de la letra Hablando de lo mal que se siente y de los detalles que encuentra de su pareja ¿no? Que ha llegado con las evidencias del engaño Y bueno sale ella bebiendo me imagino por olvidar Y votando de forma simbólica ¿no? A los integrantes de su banda No quiere saber nada ¿A quién no le ha pasado también ¿no? A mucha gente ¿Cuántos han descubierto a sus exparejos? Me imagino ¿no? No habrán perdonado esas cosas O no lo sé Bueno depende de cada quien Pero encontrar esas evidencias del engaño ¿no? Y de forma totalmente evidente ¿No? Que es innegable ¿Cómo afrontas esa situación? Bueno en el caso de ella en el video lo hace bebiendo ¿no? Como muchos ¿no? ¿Quién sabe yo también por ahí alguna vez? El coro Que bien te viene el laberlo de la guitarra acústica ¿no? Con la florecilla hasta ahí Interesante también que hayan grabado este video en las calles me imagino yo de Colombia ¿no? Se siente todo ese tránsito de la gente, la garabía, me imagino las horas de la mañana Conocemos muy bien cómo es estar peleándose por poderte subir a un bus de un transporte público ¿no? Ese caos que yo creo también acompaña bastante bien con la música de los aterciopelados ¿no? Que es bastante melodioso pero a la vez tiene sus partes pesaditas, irreverentes además también Que si tengo que no voy, que si estoy que me pierdo Que si tengo que no voy, que si estoy que me pierdo Que si tengo que no voy, que si estoy que me pierdo Mira el otro Héctor con los dreads No recordaba que tenía dreadlocks Mirenlo pues Me hace color un poco a Raze en ese machine No la música pero el look y un poco los rasgos ¿no? Y es Andrea Chaberry siempre con su estilo diferente ¿no? En vestir nunca le ha importado demasiado lo que esté a la moda Ella tiene su personalidad Que tremenda época, también de los 90 ¿no? ¿Cuántas bandas han salido en esos tiempos súper originales con su sonido? Realmente los aterciopelados añadieron esa fusión ¿no? De rock no solamente gringo en absoluto Sino más bien han añadido muchos elementos de música latinoamericana a sus canciones No solamente en esta La salvada de Baracunato que tiene un ritmo hasta bailable ¿no? Medio creo con acordeón si no me equivoco Que un género muy conocido de Colombia tradicional es el vallenato ¿no? Yo siento que tenía algunos elementos por ahí bien interesantes Y viene la idea también del videoclip, el asunto original Esa banda medio recortada me gusta Esa parte también de la estrofa de esta canción Te hace pensar en que a veces uno está totalmente cegado Y quiere echarle la culpa a con quien esta persona que está contigo Te sacó la vuelta, te fue infiel ¿no? Y en realidad yo pienso que la culpa no es de esa persona Porque siempre van a rodear a tu pareja Un montón de personas que de repente quieran algo con él o ella ¿no? Pero uno se cega pues ¿no? Y le echa la culpa cuando no se da cuenta que quien está contigo Debería más bien respetarte E ignorar las propuestas indecentes Si es que quieres llamarle de esa manera Que tiene por parte de otras personas ¿no? Un señor mayor ahí disfrutando de De la guitarra y la voz de Andrea Ajá Vamos de nuevo Ajá Toda una generación marcada por esa canción Y no solamente de Colombia ¿no? Yo creo que toda la latinoamericana conoce esta canción De repente las generaciones más jóvenes no pero Marcó época Yo me acuerdo que en los 2000 también lo he escuchado Y por ahí van a ver radio que todavía la pasan Ajá Esa parte es todo Le da un giro ¿no? Que es bien como cierra la canción con eso Aunque parezca algo pequeño Un detalle no importante Ese Y te cagaste de risa Es bastante transgresor Porque Piensen Esto es Año 95 Aproximadamente Y en esas épocas No se escuchaba tanto como ahora Que utilizaran estas palabras Más fuertes No más picantes Probablemente algunas radios Habrán puesto la edición editada Porque Si no se verían en problemas Me imagino Y esto también era como alimentar esa energía de la juventud de estas épocas ¿No? Que querían liberarse Que querían decir las cosas como son Y la forma coloquial en la que está cantando esa sección y los coros Hace que conecte con el público joven Te dije no más Y te cagaste de risa Ja Una vez más La risita Bien gente ¿Qué les pareció este himno del rock latinoamericano? Definitivamente con este ritmo continuo Esa guitarra acústica La voz particular de Andrea Echeverry Y ese final inolvidable ¿verdad? Con esa palabra bastante llamativa Y que se nos queda a todos en la mente El coro es muy recordable Y ese final también ¿Cuántas veces lo habíamos cantado en bares? O en algún concierto de los atrasopelados Definitivamente esta banda Le abrió las puertas a muchas bandas colombianas El día de hoy se pueden ver muchas más Y es más Yo pienso que puso el nombre de Colombia en alto No solamente en el rock Sino en la música en general Tremendos representantes y tremendos artistas Con una gran esencia Hasta el día de hoy Andrea Echeverry y compañía Siguen haciendo tremendos conciertos Presentaciones de gran calidad Y ella siempre transmite su personalidad Su forma de ser Y su genialidad para interpretar y componer temas Bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben Suscríbanse Que de esa manera me ayudan muchísimo Para seguir haciendo crecer este canal Denle un me gusta al video Compártanlo con sus amigos Ya saben Pueden seguirme en Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Ahora si Nos vemos Y ahora si Vamos a ver Vamos a ver